Baby tu que sigo, rájate por imprite Sigue mi que sigo, baby, que me vacuna Tal vez te sigo, damos la oportunidad Solo yo quisiera tener este a mi lado, baby No le das que deír porque tú me pones mal Cuando no te tengo, se escometa, van a te llorar A veces no quisiera, baby Dejarte en este terreno y cuando entro No puedo ni hacer nada Porque no, 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 no Una vida se me va Porque tú, porque tú estás aquí ¡Anda,ập,ake! ¡A ti quiero que regrese bien donde tú te vas a hacer! El negocio de las bandas florido plantanلustén, mamí, baby difícilmente espero vontade alle wood the stone Quiero dejarlo a ti Siente que la vida se me va Porque no, 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 no kad, no. Voy a improvisarlo, claro Atribao, tú sabes que es pelo mío Yo siempre estoy rankeado Tú sabes que estamos aquí, mami Rompiando, oye, en el chata Todo más improvisando Tú sabes que ando ativo aquí Con los míos al lado Un amor para los deludados Tú sabes que es improviso, socio Esto es de la calle, esto es el negocio Siendo que la vida se le va Porque tú me dios Tú estás aquí Hey, esto es una más De nosotros Salas Paz, Hermes Tú sabes cómo es ¿Dónde están los de Santa Coloma? ¿Dónde están? Oye, vamos a hacer una cosa Vamos a decir los hombres Las mujeres ganan Las mujeres Ni nuevas Ni nuevas Ni nuevas Aquí no hay hambre Aquí no hay hambre Aquí no hay hambre Aquí no hay hambre Solo quería saludarla Hey Solo quería saludarla Y usted Que siento pena Es un problema Yo lo quería saludarla Y usted Que siento pena Es un problema Yo lo quería saludarla Y usted Yo lo quería saludarlo Y yo lo quería dar Sí Que siento pena Y yo no hay hambre Y yo lo quería saludarla Yo lo quería saludarla Y yo lo quería saludarla No pasó por mí, mientras se le dañé a un tren Como todos los compañeros me representé Disculparme la molestia, sé que yo abusé Sé que yo abusé Solo quería saludarle como está usted Me representé Tú sabes cómo es Desde Santa Coloma, aquí abajo Yo acabo, vamos a ver dónde está ¿Para qué? ¿Cómo está? La palabra fue mucho gusto que está ¿Cómo está? Aquí estamos desde Santa Coloma Donde hacía el medio ambiente Aquí creo que todos somos de color y de aquí Vamos a romper tú Bueno, bueno Pues padre, llegué aquí, señor Porque esto no está arriba Ok, en esta tierra Es el lugar donde todo es divino Si se consagrinamos que te alejamos los bonitos Esa es la meta Por eso que yo digo que te cuidas el planeta Sin precedentes Pero que con la suya cuida es el medio ambiente Chavales, ¿de tú sabes qué será? Que estamos desde aquí rompando para adelante Rompando directo en los ronques ¿De tú sabes que estamos con el fonte? Tío, rompale duro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!